Es una buena costumbre que mantiene el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan que recibe de manera periódica a los estudiantes de los diferentes colegios de la ciudad. Precisamente, las preguntas, las curiosidades versaron en torno a eso, a cómo funciona un ayuntamiento. Como siempre que su agenda se lo permite, la alcaldesa recibió en el Salón de Plenos a una de las frecuentes visitas de escolares al edificio del consistorio, una actividad que forma parte de su aprendizaje del entorno más cercano y de las instituciones. Además de conocer los diferentes departamentos del Ayuntamiento, los escolares, en este caso de segundo de primaria del Colegio Santísima Trinidad, ocupan por un rato los escaños de los concejales y someten a sus preguntas y peticiones a la primera edil. Te pedí muchas cosas, pero no hay que hacer solo una, porque todas no pueden ser esta. En este caso, los niños y niñas de la Trinidad de siete años se interesaron por el sueldo de la alcaldesa, por sus gastos y por sus decisiones institucionales, además de por posibles nuevos parques con columpios. Rosa Melchor les adelantó que se estudiaba la posibilidad de un nuevo parque en el entorno de la urbanización Los Devis, junto a la calle Marqués de Mudela.